Yo creo que va a dar mucho de qué hablar. ¡Un bravo equipo! ¡Lo logramos! Ya era hora, ¿no?, de que los hispanos tuvieran un programa que dicen las cosas como son. Y como no son también. Ya era hora. El show que no estabas esperando. Domingos, 10 p.m. 9 centro. Por Telemundo. Ya era hora. El show que le pone humor a la actualidad. Todo lo que pase en la semana, los domingos te lo contamos. Y si no, lo inventamos. ¿Cómo crees? Un poquito.